Hola amigos de IAB, estamos aquí con Beatriz Núñez de Terra que nos va a explicar un poco de sus pensamientos e ideas acerca de la industria de comunicación móvil. Beatriz, ¿qué tal? Mucho gusto. De acuerdo con el estudio de inversión en comunicación móvil, ¿cuáles son tus expectativas dentro de los próximos tres años para esta industria? Mira, la verdad es que las expectativas son muy altas. Como les mencionamos hace un momento, este estudio es un gran esfuerzo de la IAB y sus socios para poder dar certeza al medio. Pero a través de este estudio estamos muy sorprendidos de la enorme aceptación del medio en México. Como ya vimos, tiene un 7.2% de participación contra la inversión online y la verdad es que tenemos muy altas expectativas. En países como UK o como Estados Unidos, el crecimiento del 2011 contra el 2010 está arriba del 150% y es un mercado que está mucho más desarrollado. Si tuviera que decir cuáles son mis expectativas para los siguientes años, sin duda tendrían que estar al menos al nivel de esas economías, porque finalmente es la misma industria y vemos que incluso en México el mercado está muchísimo mejor posicionado que en lo que está en esas economías. Beatriz, ¿cómo crees que se beneficiarán las marcas utilizando comunicación móvil dentro de un corto plazo? Hay muchísimos beneficios en el medio móvil. El tema de que es un medio masivo, es un medio único, es un medio personal, es un medio innovador, está un clic de distancia del cliente para poder determinar determinadas acciones y tener interacción con el cliente. Sin duda hay una serie de beneficios que hacen al mobile marketing un medio único, no solamente en México, sino en el mundo. Muchas gracias Beatriz. Y por ejemplo, ¿qué crees que hace diferente a México con otros países de Latinoamérica en cuestión de mobile communication? Mira, en México estamos a la par de cualquier otro mercado, como ya lo mencionamos durante el estudio y en las preguntas anteriores. Y lo que hace diferente es la confianza que están teniendo los anunciantes en el medio. Ya vimos cómo México es de los mercados que tiene mayor participación en el tema de mobile marketing. Y lo hace diferente porque hay diferentes formatos, servicios que se adaptan a cualquier tipo de comunicación que quiera hacer la marca con su cliente. Muchas gracias Beatriz. Por último, ¿qué rescatarías de México para que pudiera compartir con otros países donde ya tienen una industria mucho más desarrollada en comunicación móvil? Me parece que el tema del gran trabajo que está haciendo la IAB es un tema que sin duda lo rescato. Tiene que ver con las ganas que tiene la industria, los jugadores de la industria y hacer de este mercado un mercado cada vez más grande. Eso hace que pueda hacer la diferencia en el mercado y también todos estos jugadores en la medida en que tengan una mejor oferta para generar audiencias, permitirá que también se generen muchos más espacios para poder fomentar la publicidad en el móvil. Muchísimas gracias por tus aportaciones Beatriz. Seguimos en contacto amigos de IAB. Gracias.